¡Hola! ¡Es buen día para jugar al tenis! Hoy nosotros tenemos dos jugadores en el partido. ¡Él es Sol! ¡Sol! 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 ¡Oh! ¡Sol! ¿Cómo estás? A mí me fascina el oponente. ¡Oh! Bueno, te cae bien, oponente. No, a mí me preocupa el oponente. ¡Vamos empezar! ¡Vamos empezar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer mal comida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Entusiasma al partido! ¡No me apuré! No, tengo un gran problema. Davidson acaba de romper los acuerdos de la raquita. ¡Vamos! ¡No! ¡No, tengo mucha palma! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!